Dale Esto llama madruga Estando prendido me olvido de todo y de mí Yo llego a mi casa, me acuesto y ahí mismo a dormir Y no siento el reloj con alarma que suena a las cinco Anunciando el trabajo que espera y al cual debo ir Mi mamá se me arrima y me dice, levántese mi hijo Yo bostezo, vuelvo y me cobijo y me quedo ahí Mis hermanas me abren la ventana y me jalan del velo Me echan agua, me tiran al suelo y yo sin despertar De repente me pongo a soñar que yo soy un costeño Me agarra más sueño y me vuelvo a peguiar Yo siento venir el guayabo y aquel desaliento Y mi pobre cabeza por dentro quiere reventar Cualquier cosa daría con tal de quedarme durmiendo No conozco nada tan tremendo como madruga No conozco nada tan tremendo como madruga No conozco nada tan tremendo como madruga Mis hermanas me abren la ventana y me jalan del velo Me echan agua, me tiran al suelo y yo sin despertar De repente me pongo a soñar que yo soy un costeño Ahí me agarra más sueño y me vuelvo a peguiar Cuando siento venir el guayabo y aquel desaliento Y mi pobre cabeza por dentro quiere reventar Es mejor la cámara de gas o tomarla a su puta Porque no hay nada tan hijo de puta Como madruga La tanta cantidad de tennis Y mi pobre cabeza por dentro yellow Brimo, ¿esa es tuya? Nos faltótera Allá la balga Mal Mario Mario, Mario, Mario